Hola amigos de YouTube Bienvenido a este noveno tutorial sobre cómo solucionar problemas comunes en Windows Muchas veces en Windows necesitamos buscar una carpeta de algún programa en específico pero no la encontramos Muchas veces no encontramos nuestras carpetas de algunos programas porque estos la guardan en archivos o carpetas ocultos lo que implica de que no vamos a poder verlas ¿Cómo podemos abrir una carpeta oculta o un archivo oculto? Bueno, hoy les enseñaré en este video tutorial Lo primero que tienes que hacer es ir a panel de control Recuerda, cuida de que tus iconos estén organizados de esta forma pero en este caso te vas a la parte derecha superior das clic y te vas a iconos grandes Luego vas a buscar una carpeta que se llama opciones del explorador de archivos y le das clic En las opciones de explorador de archivos se te va a abrir este cuadro de texto y vas a dar donde dice ver ¿Qué vas a buscar? Vas a buscar un link que diga archivos y carpetas ocultos como el que está aquí Simplemente tienes que seleccionar mostrar archivos y carpetas y unidades ocultos y listo tus carpetas ocultas inmediatamente van a aparecer No lo olvides RSC siempre te ayuda a solucionar tus problemas para que lo hagas tú mismo en casa No olvides Suscríbete a mi canal Si tienes alguna pregunta hazla en el canal y con mucho gusto te vamos a responder y da banito arriba para seguir haciendo videotutoriales que te ayuden a hacerlo tú mismo en casa